hola cómo están gusto en saludarlos miren esta mañana quiero comentarles que voy a preparar un rico pozole de carne de puerco para ello yo compré unas ricas costillitas allí adquirir tres libras de carne de puerco de costilla y adquirí dos patitas ahí de puerquito este cortadas entonces que voy a utilizar para ello voy a utilizar unos chiles de guajillo con unos poquitos chiles de california para ponerse la verdad como una salsita para que le dé el color muchas personas también usan el chile pasilla pero yo lo voy a omitir entonces ahorita normales quiero mostrar este lo que es la carne verdad y ya luego les voy a ir comentando el procedimiento yo voy a poner a semi hervir un poquito la carne le tiro esa agua y luego ya le pongo agua nueva y ya ahora sí este a que se cocine verdad y este pozole va a estar riquísimo yo normalmente no hago pozole de carne de puerco siempre suelo hacer de de pollo pero a veces me ha tocado comer platillos de pozole en otros hogares donde hacen de puerco y pues se me hace sabroso aunque a mí a veces me hostiga un poquito pero si se me hace muy rico entonces yo dije ahora voy a hacer un pozole de carne de puerco para darles una receta a mi estilo y pues así vamos a empezar esta mañana gracias por acompañarme hola pues miren ya tengo aquí el agua hirviendo tengo como unos dos litros y medio tres litros litros de agua aquí y ya le voy a agregar la carnita miren voy a agregar la carnita bien lavadita la tengo ahí remojando unos 15 minutos para que se les salga toda la señorita y luego ya este la la lavo bien lavadita y ya la pongo aquí o sea ya está lista y miren les quiero decir una cosa las patitas yo tengo aquí dos ollas verdad y con agua hirviendo que es esa y esta otra y las patitas las voy a poner en esta ollita porque en esta olla les voy a decir el motivo les voy a decir porque se menciona que las patitas o sea el agua cuando está hirviendo ahí y lo que deja dice que deja bastantes bastantes minerales y que algunos cuerpos verdad de acuerdo a información científica aquí en eeuu dice que hay cuerpos que no necesitan esos minerales entonces a se pone a hervir por eso esas patitas aparte y ya este se desecha el agua verdad para luego ponerla allá este a cocinar junto con él con la otra carne entonces yo voy a hacer este procedimiento con gusto y pues aquí continuamos vamos empezando miren ahí ya tengo mechillos remojando a veces los coso verdad pero esta vez los quiero así remojaditos porque les da un sabor más delicioso y aquí estamos ya verdad continuamos para hacer este rico pozo de carne de puerco como les decía yo no lo acostumbro mucho pero tenía ganas deseos de comerlo y de hacerles una receta así como yo lo preparo allá de vez en cuando el pozole de puerco casi no lo no lo preparo no hago entonces yo no lo este le agregué más o menos viene siendo como unas seis libras de carne o sea con todo y las patitas pero ustedes pueden agregarle a su gusto la carne que quieran pueden ser hasta diez o más libras de carne con sus patitas o la carne que ustedes desientan bien hay muchas personas yo nomás le agregué costillita el costillar y las patitas para darles ese sabor y el colágeno pero hay personas que usan el cachete la trompa las orejas el hombrito verdad de la manita del puerco pero yo estaba vez nomás eso lo que estoy usando y ahorita lo que voy a hacer es este voy a dejarlo su momentito ya voy a retirar lo que viene siendo miren lo que hace ahí la carne la voy a retirar si ustedes saben que me gusta retirar siempre esos grumitos que salen en la parte de arriba porque se me figura que es algo que no es bueno para tenerlo ahí entonces los dejo un momentito y miren olvidaba decirles que tenemos que agregarle unas dos cabecitas de ajos miren yo aquí ya les quité ya hice este puro los ajitos o sea la desmoroné las las cabecitas y a mí me gusta machacarlos un poquito para que larguen ese de ese de lecitín de verdad que tiene el agua que es muy saludable entonces lo machaco un poquitito las golpeo y las dejo ahí unos 15 minutos entonces ya para agregarlas y entonces también quiero decirles que le voy a agregar una una cebolla una cebolla este y este más o menos mediana o gran o grandota como ustedes quieran pero ahorita lo voy a hacer yo ahorita que retire ya este los los grumitos porque no los he retirado apenas lo iba a hacer y dije ahí les voy a decir ya de la cebolla y del ajo pero ahorita ya nomás retirándolos yo se los voy a anexar y después continuamos pues miren ya ahí ya le agregué sus ajitos su cebollita y ya le estuve quitando ahí todo lo más que se podía de lo que echa para arriba la carnita ahorita toda le voy a seguir ahí entonces esto lo voy a dejar cocinando como una hora y media así como las patitas en la otra ollita como una hora y media y luego ya voy a proceder a hacer la salsa a hacer la salsita ahorita para tener la lista para luego agregarle la salsita y luego también este decirles lo que voy a hacer la continuación de la receta ahorita continuamos y miren aquí dentro de la receta pues les quiero comentar acerca de estos limoncitos miren qué hermosos verdad ya ven que ahorita los limones están muy caros pues el día de ayer fuimos a la tienda de casco y tuve la oportunidad de comprarme una arcilla les llaman a estos costalitos arcillas miren una arcilla de limones dice mi esposo quieres que la lleve le digo pues tráela dije vamos a aprovechar que vamos a hacer el pozole y luego también además el limón es muy necesario verdad pues dije ni modo hay que adquirirla y pues aquí miren se los quiero mostrar miren qué hermosura de limones verdad los limoncitos que tanta falta hace ni tan saludables que son con su vitamina c verdad y pues el gran sabor que le dan a la comida y también como ayudan también me da a cortar la grasa bueno pues ahorita continuamos con esas deliciosas recetas de pozole les quiero comentar algo aquí tengo esta esta cazuelita en la que yo voy a poner a freír pues le puse tantito aceite y aquí voy a poner a freír mi salsita que le voy a poner al pozole al pozole yo ya le agregué es igual a la salsa a la salsa le agregué ajo le agregué cuatro ajitos le agregué la cuarta parte de una cebolla le agregué tantito comino y pimientas y sus chiles ya sus chiles este como les decía yo yo no mal estoy agregando chile chile que no pica ese chile es este california y le puse unos poquitos guajillo también entonces estos estos esta salsa también ustedes si ustedes quisieran que les quedara un poquito pico se le podrían agregar ese otro chile rojito más pequeño verdad que es bien picocito hay uno que le dicen de rata pero hay otro chile que de árbol que ese este le pueden agregar también pero eso ya es al gusto si quieren que su pozole les quede picoso verdad yo no porque pues hay algunos que no acostumbramos el picor entonces nomás así lo estoy haciendo y también le pueden agregar los chiles que ustedes quieran a mí me gusta que no quede tan colorada verdad porque como no es ni birria ni barbacoa es un pozole nada más rojo entonces vamos a usar ya les dije la cantidad yo usé ocho chiles y pues ahorita ya voy a freírla con qué finalidad miren para que esta esta este este pozole quede más sabroso hacemos esa esa pues esta esta idea de de freírlo verdad y eso le da un delicioso sabor al pozole entonces esta otra opción que tenemos es de freír un ratito a nuestro nuestra salsita y miren aquí ya la voy a dejar preparadita para la hora de que ya se la puedo agregar al 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 pozole pues ya va a ser verdad ya ya va a estar lista para hacerlo entonces aquí vamos a ponerla que hace que se cocine un ratito muchísimas gracias por estar ahí gracias miren que excelente se ve la salsita verdad bien deliciosa les quería comentar algo si ustedes al molerla les queda un poquito que tiene granuritos verdad de los del chile pues la pueden colar yo no me la iba a colar porque se me fueron por ahí unas semillitas pero ya no lo hice este se me pasó al tiempo está grabando olvide eso es que como tenía el teléfono en mi mano lo olvide de ver a lo descarte tenía ya y mi coladera bueno entonces ahorita no importa pues aquí este pozole va a ser para casa verdad pero yo les sugiero que si va por ahí una semillita o si no les gusta con grumitos verdad de lo que vienen siendo los pellejitos del chile si no lo remuele bien su licuadora pues nomás este cuélelo y listo esto está dejando un aroma tan súper especial aquí a la cocina que no se imaginan miren ustedes este aquí ya abrí la lata de pozolito también verdad de maíz pues no está todavía el pozole verdad el pozole ya viene siendo cuando este cuando ya está junto con la carne y todo verdad les quería comentar algo miren este viene ahí ya al abrirlo viene con esa líquido esa agua verdad yo se la tiro con por completo y le he hecho como dos veces agua y lo enjuago ahí mismo en la lata lo revuelvo así cojo la lata y la revuelvo y así ya queda lavadito verdad y listo para cuando sea el momento de agregarlo a la carne verdad ya cuando mi carne está blandita entonces ahí lo agrego con con gusto entonces ahorita este voy a proceder a lavarlo y quería comentarles también para todos aquellas personas que tengan la oportunidad de hacer su propio nixtamal o sea se compra el maíz se compra teantitacal y en una olla con agua hirviendo se pone el maíz y se le echa cal pues de acuerdo a la cantidad de maíz claro y hace uno un nixtamal que se le llama así y después ya cuando está ese nixtamal listo o sea el maíz ya cocido se retira de la lumbre y luego se deja que se enfríe se lava bien lavadito hay unas coladeras donde nosotros lo lavábamos allá en México este y se le quita todo el pellejito al maíz y quedan tan rico para preparar el pozole pero claro este aquí no hay esa modalidad porque a veces no hay ni tiempo ni tampoco tenemos todo listo para poder preparar ese rico nixtamal y que el pozole quede más delicioso pero gracias a Dios y a la ciencia verdad tenemos ya aquí estas latas que ya vienen el maíz ya cocido ya no más para agregarse a la olla en su momento y queda nuestro pozole bien sabroso también bueno este continuamos punto que ya lave mi maíz y está listo y preparado y aparte miren tengo esta otra tacita de maíz separado es un tips que les doy para que su pozole quede mucho mucho más delicioso y exquisito yo voy a moler esta tacita aparte ahí en la licuadora para agregárselo ahí a mi pozole verdad les voy a decir en el momento más oportuno verdad después de que ya le agrego el maíz y la salsa el chile entonces le agrego mi maíz molido continuamos decirles que la carnita miren más que lo había dejado ahí a ver si la puedo antes de que se vaya miren ya está ya está en su punto bien bien este cocidita ya entonces ahorita lo que yo voy a hacer le voy a agregar los granos y voy a verificar también la carnita de las patitas que ya se están aquí también cocinando miren ahí están cocinándose y nomás las voy a agregar para el lado de acá verdad las voy a agregar al lado de acá este sin el caldito porque ya les mencioné el agua en que se están cocinando ese lo voy a tirar y entonces miren ya están bien blanditas también entonces ahorita las voy a ir agregando miren sin el caldito este caldito lo voy a desechar miren la voy a desechar así está quiero comentarles verdad que estas patitas contienen mucho colágeno son muy saludables para nuestros nervios verdad por ejemplo cuando dan calambres o algo así esto ayuda bastante a consumirlo entonces aquí ya estuvieron mis patitas entonces lo que voy a hacer ya voy a retirar el agua de acá y la voy a desechar y también pues voy a tapar ahorita mi de esta olla y ahorita le voy a agregar el maíz y ya les muestro ok pues pasea aquí ya ponerle el maíz miren se lo voy a mostrar ya tiene el maíz ahí ahorita ya va a empezar a hervir porque como le pone uno el maíz pues como que para un poquito de hervir pero ahorita va a seguir hirviendo y además le voy a subir un poquito más ahí para que eso pase y miren lo que voy a agregarle ya ahorita también es la rica salsita miren qué delicia esto le da el la esta la salsa así frita le da un sabor muy exquisito este entonces por eso es que lo hice así de esa manera ahorita voy a dejar la cazuela y le voy a echar totalmente toda la salsa verdad y miren vean ustedes el color tan hermoso que coge y ahorita también le voy a agregar la tacita de granos que molí se la voy a agregar ahorita y eso le va a dar un sabor a mi pozole un pequeño como espesorcito bien exquisito ay dios mío no saben ustedes y además tengo otro tip al final casi ya para terminar le voy a agregar este es orégano orégano seco le voy a poner ahí para que ustedes vean unas dos tres o unas dos o tres cucharitas ahí pequeñitas de esas de té le agregan si ustedes gustan ven y si ustedes lo quieren moler pues está también aceptable lo pueden moler ahí ya sea con la taza de maíz o con él o con el chile pero si ustedes quieren al final eso le va a dar un sabor más especial a su pozole bueno continuamos pues miren ya aquí está mi pozole ya está listo les quiero comentar algo miren tengo ahí mi orégano y le iba a poner el orégano ahí a la olla pero saben que no lo voy a hacer porque en mi familia hay algunas personas una de mis hijas que es muy chipi entonces no quiero que vaya a decir ay por qué le pusiste entonces nomás les quiero sugerir algo el orégano siempre viene con las hojitas un poquito enteras lo que les sugiero es que a este cojan el puñito que le vayan a echar este como les digo yo le pongo unas tres pequeñas cucharitas de orégano pero de esas de té yo lo que hago cuando lo utilizo y para el menudo también cojo ese puñito lo pongo en la palma de mi mano y lo restriego ahí con mi otra mano y ya así restregado queda más con mal morucita y ya lo pongo ahí y eso le da un sabor muy exquisito y también un aroma deliciosa miren vean ustedes yo quería hacerlo para mostrarles pero bueno de todas maneras háganlo se los estoy diciendo verdad para que lo hagan y eso le va a dar un sabor a su pozole muy mucho muy exquisito miren vean ustedes su color está hermoso voy a tratar de hacerles un empletadito pequeño ahorita pues miren ahí está el aroma está delicioso miren a este yo si le voy a poner su oreganito miren porque es el que yo voy a consumir ahorita miren ya les mostré ahí limones este yo le pongo el repollo lechuga y rabanitos ahorita ya no se los puedo mostrar pero los animo a hacerlo así yo estoy ahorita ya un poquito de carrera ya voy rumbo a mi trabajo entonces este ya no les voy a hacer la presentación de toda esa verdurita que se le pone pero ustedes ya saben y esto quiero decirles que está quedando o quedó más bien delicioso solo que le estaba hirviendo otro ratito más unos 15 minutos más y esto va a estar de chupete bueno hasta luego y que tengan una feliz tarde una feliz noche o unos buenos días muchísimas gracias los animo a ver ahí los este a ver el vídeo completo a darle su like con el favor por favor por favor ahí su like porque los likes son mucho muy importantes recuerdenlo este los likes me han estado saliendo muy pobrecitos yo estoy pasando a visitarlos a todos verdad no no hago excepciones entonces ahí les ruego que hagan eso se los suplico y pues que tengan un excelente tiempo donde quiera que se encuentren al final si le puse su oreganito dije no pues si la receta yo así la hago así lo voy a hacer porque así ellos ya saben verdad recuerden son tres cucharitas pequeñitas de esas de té y las restriegan en su manita y le echan el orégano yo dije para que así ellos vean verdad esa receta completa y bueno pues muchísimas gracias Dios los bendiga gracias por estar ahí siempre siempre muchas gracias y no me olviden como decía el patito se recuerdan que les dije de un patito veía yo un anuncio allá en México cuando estaba allá de un gancito perdón en los gancitos ustedes conocen algunos los gancitos y ahí ese anuncio decía recuérdame salía el patito y ahí decía recuérdame así es que a ustedes también les digo yo recuérdenme y y y y y y y y Gracias.